Vamos, rumbo a Las Vegas, 80 millas, ponle ahí el GPS, 80 millas, ¿dónde dice? Falta exactamente eso, si ni se ve bien, van todos, como que no vaya y me quedo solo con el hito de mandil, como se llama el que está contigo ahí en la habitación, imagínate que me quedo con Marcos amor, no manches, yo chico guapo yo chico, no lo conozco y tiene unas manotas bien cayudas, Un saludo, nada más, muy bien, muy bien, chico, en serio.